Y ya está. Ah no, coño, aún quedan... Ah no, sí, ya está. Cojonudo. Ilustración o logística. Permite rastrear reconocimiento de navegación, historieta de inteligencia, erudito e intuición arcana. Toma magia de destrucción y tal. Tengo varias cosas que dar a otro héroe ya. Así que... Luego me lo haré. Bueno, por aquí arriba... Voy a seguir explorando un poquillo así. Aquí está la puerta mía. A ver qué... Está claro que no. Luchadores... ¿Cuál me gustan más? Estos. Sí. Me voy a hacer estos. Toma por culo. Osos... Quiero osos, sí. Ya, me quedo sin pasta pero con bastante ejército. Ah, espérate. Y a ver lo que puedo construir por aquí. Guau. Aquí hay mucha gente para reclutar. Esto ya lo haré. Yo también tengo mucha gente para reclutar. Pero ya los tengo todos a nivel 3. O sea, ya puedo reclutar a todos. No, yo solo pongo una cosa a nivel 3 o 2 o como quieras decir llamarlo, pero vamos. El caso es que tengo muchas en los pisos del inframundo este, tengo gente esperando para ser reclutada. Y yo sé, enseguida... También. Bueno, eso solo importan los demonios. No te asfriques, tú prácticamente. Como los diablos. Que digo demonios, pero no. De todas maneras, si ahora mismo voy con 4 diablos y me follo lo que sea, y me estoy follando todo lo que sea, o sea... Si yo voy con 3 dragones de estos y vamos, no los tocan. No, ni yo. Es que son super lentos, macho, es lo que me jode. Que se mueven pisando huevos. Tiene una pachola. ¿Tú has terminado, freaky? Sí. Te has quedado, tinny. Venga, acabo ya. Vale. Ya, la siguiente tendré que hacer 2 luchas. Y ya la dejo, porque son I-22, a ver. Sí, sí que lo sé. La siguiente salva ya. Bueno. Vamos a terminar la semana, por lo menos, ¿no? No, tío. No me da tiempo. Bueno, vale. Pues este turno, le doy a guardar ahora. Sí. En cuanto hagamos el siguiente turno, le doy a guardar. Porque nos pide terminar ese turno, vamos. Ya. Y menos se tiene y se termina, a ver. Termina el turno, por el amor de Dios. Bien. Bien. Veamos qué hace el freaky rival. Yo sé, no lo veo. Tío, se está súper encerrado, macho. No parece que pueda hacer nada ahí. Ah, la jaja, ¿eh? A ver el naranja. Dios mío tampoco hace una mierda. El puto pon. Da mucho por saco. Que también es necrópolis, macho. No van fastidies. No puede ser otra cosa. Se está cogiendo muchos artefactos. ¿Qué? Y ya. El jugador de color mierda. Con mucho que diga bronce. Vale, claro que sí. Atacar a esto que está muy protegido. Eh, guardar, 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 guardar. Guardar partida. Venga. A ver, guardarlo como dos por si acaso. Hostias. No está mal de ejército que tienen las dos brujas. ¿Qué es esto que tengo yo aquí? Caverna de cristal. Una horda de perros como a Tini. No llego a luchar con ellos. Pero puede que reclute tropas o construya algo. Voy a construir primero y luego ya me llevo todas las tropas de una. Cosa, no se os ponen. Nada. Cofra de magos nivel 4. Sí. Luego mejoraré las tropas. No sé. Cuando vuelva con el héroe me llevaré muchos hechizos chetos. Vale. Una cada una. Hostios, hostias. Las brujas están muchetas. Bueno, yo ya he terminado. En este turno no hago básicamente nada. Pero luego ya me... Yo no sé si ganaré. Aunque tenga las brujas o las brujas, joder. Yo muchas. Mucho más de las que creía. ¿Estás en la mina? ¡Fua! ¿No? ¿Dónde estás? Estoy en el templo de las brujas, arriba. Ah, ha llegado ya ahí. De los tesoros y todo eso. Sí, yo... Ahí... No, tiene que salirme por aquí arriba. ¿Cuántas y ocho brujas? ¿Cuántas y ocho brujas? Y tres packs de las buenas. Sí, las brujas... De nueve cada pack. Las brujas son un poco cabronas. A ver... Bueno, he perdido un demonio, o sea que... Hostias, no. Dos demonios. ¿Qué dices? Estoy jodido ya. Ha tomado por culo. Sí. Te ha matado dos demonios. Ha follado entero, vamos. O sea... Si es que les estoy quitando... Nada, una de las tochas. A lo mucho. Y ya. Pues no pasa nada, freaky. Consuélate sabiendo que vamos a guardar justo cuando has perdido todo tu ejército cheto. Sí, es cierto. Estás jodido. Vale, perfecto. Ahora no lo puedo mover este... Joder. Pues más vale que en el siguiente turno empieces a recopilar ahí ejército con otro héroe. Pues si no. ¿Ah, sí? No, bueno, la esta ya lo tengo que construir todo. Ya tengo que empezar a mejorar unidades. Es que en este turno no he hecho nada. A ver... ¿Qué hace Tini por ahí? Sigue luchando. Y yo creo que va a morir vilmente. Sí. Pero mucho. Y eso es bueno para mí. No sé por qué, pero es bueno. ¿Has muerto ya? Sí. Dios. Qué follada, chaval. Nah. Bueno, pero aún así le he matado un montón de estas. No sé, para cuando vuelvas. ¿Pero a la semana siguiente no sabrán recuperar alguna tropa por ahí? No. ¿Ah, no? No, cada semana no tenían caes más tropas o algo así. No me han recuerdo eso, pero bueno. Podría ser. A mí me suena que sí, vamos. Pero claro, hace tanto tiempo que no juego a los héroes que... Pfff, a ver. Claro, necesitan mi héroe. Al mío. Que no va a ser, claro. Madre mía. Veamos a Tini. Ahora mismo voy a pasar de mi héroe. Buah, ya me he gastado la pasta en nada. En un demonio y dos estos y poco más. Pues ahora ahorrar. Ya. No tienes por ahí ninguna fuente de oro. Por abajo casi no has bajado, nene. Mira, pero si tienes todo el oro por ahí abajo, friki. Ya, lo sé. Pues... Si no has matado ni a los lobos. Que están al lado de tu base. Madre de Dios. No me había fijado en esto. Porque subió para arriba. Pero tienes una cantidad de oro aquí que es increíble, macho. O sea, y me pides oro y tienes aquí todo esto. Madre de Dios. Tendría que caminar. Anda. Víte a la porra. Sí, la bruja está muerta. Mira todo lo que tiene, por el amor de Dios. ¿Tienes aquí una cantidad de pasta increíble para hacerte tropas? Pues mucho, viendo la barra. Otra pelea, venga. Que tiene un huevo de gente, macho. Yo supongo que tendré toda esa gente aquí arriba. Porque si no... Ey, ¿qué es esto? Diablo. Yo... Tengo diablos para luchar yo aquí. Amenaza moderada. Son varios, pero vamos. Que... Ya son muchos. Varios ya son demasiados. Venga, Tiri. Tiri. ¿Cómo que ups? El lichet se ha cargado en mi teñi. Por fin. Ah, por fin se ha cargado. Por fin. Madre mía. Te vamos a hacer una estatua, Tini. Decidió que era mejor matarlos a base de erosión tirándoles agua en la cabeza que atacando con sus tropas. Y al final lo consiguió. Venga, recoge eso. Recoge eso y lárgate ya. No te quiero ver. Otro tiene que nos haga recoger cosas. Venga, mueve al héroe. No cansines. Se está recreando ya. Se está disfrutando así. Ah, los he matado. Qué buenos hoy. Tini, en serio. Despierta. Ah, ahí se mueve. Ahora venga. Vamos, está a punto de terminar. No me lo puedo creer. La emoción me embarga. Venga, que son menos cuarto. Si es que macho, desde... Y veinte que llevamos queriendo guardar hacia Satini nos hemos tirado veinte minutos. Bien, ya está la como. Veamos que hace de más de nada. El amarillo siempre está dando vueltas aquí. Ah, qué bonito es todo, lo mío. Me voy. Y el otro también así. Venga, se pone a charlar. Así es. Sigue bien las milas. Sí. Bueno, pues vale. Alguna novedad. No, joder. No nos hemos movido del puto sitio. Ah, es verdad. Ah, mira. Por ahí está. Que son infierno. Ah, no, mira. Macho, es un poco irónico, ¿no? O sea, el Cyan, que es el que está en lo mío, son enanos. Al lado de Tini están también los crepúsculos estos, macho. Sí, a la mío los infernos también. Y a lo tuyo inferno. O sea, y luego debajo, luego en el inframundo son inferno y crepúsculo también. Y crepúsculo. Sí, son crepúsculos. Sí, bueno, ¿ya se ha llamado o qué? Sonemos. Sí, está guardando. Sí, guardando. Bueno, venga. Nos vemos otro día para terminar esta movida. Venga, hasta luego. Hasta luego.